Tenemos que el evento de jugadores fundadores va a la mitad Así que el día de hoy te traigo unos cuantos trucos para que puedas aprovechar este evento de la mejor manera en lo que le queda de restante Porque pues bueno, ya empezamos septiembre y estamos a nada de terminar FIFA Por aquí les muestro lo que saqué en el intercambio de pionero asegurado Aquí como pueden ver un buen frimpón que pues bueno, si bien no es una media muy alta pero me viene bien Y pues bueno, ya tendré que elegir otro icono y no a Saneti Primero, aquí para los puntos de reclutamiento les recomiendo gastarlos en los jugadores de camino A que gasten en los sobres Ya si les sobran puntos ya los gastan en sobres y pues bueno, juegan todos sus partidos, sus entrenamientos Y sacan las misiones de aquí Créanme que esto ayuda mucho a largo plazo Por otro lado, para los puntos también aquí en el pase Pueden reclamar por aquí los puntos de pase estelar Estos que están hasta por acá Los que no lo han utilizado, utilicenlos O hasta incluso los que se guardaron puntos de retroestar Utilicenlos, por ejemplo aquí nos vamos a tienda Y pues aquí pueden ver que tenemos unos puntos de reclutamiento por puntos de retroestar Ahora también nos vamos aquí a recursos y también tenemos puntos de reclutamiento por acá Ahora también para sacar puntos de club Les recomiendo que jueguen el modo desafío Y aquí un truquito Cambien su plantilla, bajen la de GRL Pongan jugadores carta bronce en la banca Para que les baje el GRL Y así puedan encontrarse con rivales un poco más sencillos Y aparte de que la recompensa del jugador 108 Crece considerablemente Ahora también aquí en la parte de intercambio por puntos de club Les recomiendo que utilicen jugadores que les sobren o así No jugadores que no les sobren Que se queden así con un club en la ruina Porque pues no También recuerden que el GRL es importante Aquí por ejemplo pues fichajes misteriosos Muchos me han venido sobrando El único que he utilizado es de Siley Y pues bueno aquí la mayoría de los jugadores que me han salido Pues los he utilizado para intercambio Y pues alcancé considerablemente Se podría decir rápido El intercambio de puntos de club A pesar de que ya había hecho un intercambio En el que no me salió algo bueno Así que pues bueno Esas serían mis recomendaciones Mis trucos Para que puedan explotar este evento de fundadores De la mejor manera Para que puedan sacar muy buenos jugadores En esta sección de intercambio Y puedan explotarlo de la mejor manera Espero que les haya gustado este video Y si fue así Suscríbanse aquí abajito al canal Denle un buen me gusta a este video Y compártanlo con sus amigos Nos vemos en un siguiente video Adiós